Es momento de yo vivir atrás Lo que yo vivo Si estoy contigo Es el camino tuyo Quiero andar En un momento a parer Si cierres el lugar Los ojos mis marinos como el mar Me vuelven a mirar Es que fuera el mar De un rato Estos tiempos 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 Aplausos Estos sonidos de la humildad Estos sonidos de tu corazón Estuvan a tiempo en el sentido de su amor Y así me va a salir de tu corazón Y así me va a salir de tu corazón Estos sonidos de la humildad Y así me va a salir de tu corazón Estos sonidos de tu corazón Estos sonidos de tu corazón Y este solo se convirtió en amor He esperado tanto tiempo en decirte lo que sé Aquí necesito la ayuda de todos para cantar Fíjense, sí, sí, sí Oh, 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 oh Oh, 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 ye, 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 ye ¡Fíjense! Oh, 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 oh Ye, 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 ye Oh 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 eh 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 Y es, es tu sol que me da, y tu canción, me doy este sueño, se me volvió en la voz. En tu corazón, en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo. Y en el cielo, en la sangre, en tu espacio, en la mano, en mi cuerpo, en mi cuerpo, en tu cuerpo. Gracias por ver el video.